Ahora vamos a pasar a comentar el portafiltro de Lucroil Y bueno, como ha comentado antes mi hermano acerca del Lee Tendrá una serie de ventajas e inconvenientes que son las que vamos a comentar ahora Bueno, una de las principales diferencias que tiene este portafiltro con el Lee Es la forma de encajar Y bueno, para empezar, podéis ver que el portafiltro está completamente libre de tornillería Esto es una ventaja porque la tornillería no puede jugar mala pasada a la hora de salir fuera Se nos queda un tornillo o se moja un poquito y pierde algún tornillo y adiós portafiltro Entonces, este portafiltro está diseñado por fotógrafos Y la serie de ventajas que tiene son esas Es un portafiltro que está realizado a través de sugerencias de la mayoría de fotógrafos Que han pedido hacer este tipo de portafiltros Y bueno, vamos con el encaje Como habéis podido ver con el Lee, el encaje anterior es con una especie de puntito que tiene aquí Que hay que tirarle para poder meterlo Esto directamente sería más fácil porque es cogerlo, apretar un poquito y oír clic y encajar Sería algo así Cojo, aprieto y estaría completamente encajado por todos los lados Aparte, luego puedo moverlo para cualquier lado sin ningún tipo de problema Y para quitarlo sería exactamente igual Tiro un poquito y lo saco directamente Solamente sería apretar para poner y deslizar para sacar Otro de los beneficios que tiene este tipo de portafiltros De los muchos que tiene Es que las anillas son intercambiables O las franjas para meter los filtros son intercambiables Sin necesidad de tener tornillería En este caso nosotros Aquí podéis ver que las anillas que tiene este tipo de portafiltros Son dos franjitas para meter los filtros Y este tipo de filtros directamente vamos a poder cambiarlo Esta anilla vamos a poder cambiarla Solamente haciendo un pequeño clic Que será, vemos por la parte de atrás donde tenemos que tirarle Cogemos de aquí, tiramos un poquito Oímos clic Y lo sacamos En este caso sería meter las otras que teníamos de tres ranuras Que lo vamos a ver Aquí la tengo Vale Le damos la vuelta Y el método para meterlo sería igual Encajo la El platiquet de aquí en En sus anillas Tiro para abajo Por el lado contrario por donde la hemos sacado Oigo clic Y ya la tendría completamente colocada Vale Vamos a sacarla Vamos a dejar puesta la que estaba Pero bueno Ya sabéis que podemos usar Este tipo de anillas O de celda Sin ningún tipo de tornillería Simplemente con sacar Y deslizar Vale Y bueno Vamos a pasar a comentar El tema de los filtros Vamos a colocar Aquí dentro Y Como antes Se ha comentado El portafiltro de Lee clónico Tiene un problema serio A la hora de poder meter filtros gordos Como es el Lee Vale Entonces En este caso No pasaría Esta es otra de las ventajas Que tiene también Es que a la hora de meter un filtro Tiene un tope ¿Para qué? Pues para que no se caiga el filtro Vale Entonces sería cuestión de meterlo Y Solamente tendría que echarlo Un poquito hacia el lado Y agacharlo hacia abajo Y ya tendría el filtro Una de las particulares Que también tiene este tipo De portafiltro Es la soledad con la que puedo mover el filtro ¿Qué pasa con esto? Pues que Si yo quiero hacer una exposición De 30 minutos O 2 minutos Y yo quiero sacar el filtro Porque no quiero mantenerlo Siempre en el portafiltro Yo puedo sacarlo directamente Dentro de la exposición Sin ningún tipo de problema Y Sin mover la cámara Esto sin embargo Con otro tipo de portafiltro Pues no pasaría Porque el encaje es bastante duro En el caso de meter el Lee Pasaría igual Exactamente lo mismo Yo meto el Lee Que es bastante más gordo Encajo Tiro hacia abajo Y lo meto Y no tengo ningún tipo de problema ¿Vale? Bueno, otro tema importantísimo Que tiene este tipo de portafiltros Es el polarizador Antes Como os ha comentado José Manuel Había que poner el polarizador Había que poner el polarizador Antes que la anilla ¿Por qué? Porque si no No dejaba ponerlo Sin embargo Con este tipo de portafiltros Y de anilla de Lucroy Si que vamos a poder poner La anilla Y detrás de la anilla Vamos a poder poner Nuestro portafiltro En este caso De 77 milímetros Solamente Con roscarlo A ver A ver Solamente con roscarlo En la anilla ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a partir de aquí Yo puedo coger Mi portafiltros Puedo colocar Mi portafiltros En la anilla Y con mi En este caso Polarizador Aquí delante Puedo coger un filtro Puedo coger un filtro Y puedo colocarlo Delante Del polarizador ¿Vale? Esto sería muy importante ¿Por qué? Porque no tengo que estar Quitando la anilla Para poder poner El polarizador Sin embargo Con este tipo de De sistemas Si que puedo poner El polarizador Delante de la anilla ¿Vale? Eso sería un sistema Muy importante Otro Otro Aspecto importante Que nosotros tenemos Es el tema Del polarizador De 105 milímetros Que sería Este Nosotros utilizamos Un polarizador De 105 milímetros ¿Vale? Pero también tenemos El otro polarizador Para que me veáis De 77 milímetros Sería En este caso Estaríamos viendo El polarizador De 77 milímetros Y aquí Tendríamos El mini polarizador Perdón Este es el de 105 Y aquí tendríamos El de 77 ¿Vale? Aquí podéis ver Entre los dos La diferencia que hay Entre uno y otro Sobre todo De tamaño ¿Vale? Bueno ¿Cómo ¿Cómo pongo Un polarizador De 105 milímetros En el sistema De portafiltros De Lucroy? Bueno Muy simple Lo primero Habría que adquirir Una anilla De 105 milímetros Para el polarizador ¿Vale? Que sería Esta que está Enroscada detrás ¿Vale? Y Cogeríamos Y este portafiltro Lo meteríamos Directamente Entre las tres Rendijas Que quedan aquí Los metemos dentro Y en el siguiente Cogemos Y encajamos Oremos clic Y ya directamente Lo tendríamos Completamente encajado Sin ningún tipo De movimiento ¿Vale? Ahí lo podéis ver Un poquito más lateral O aquí ¿Vale? ¿Aquí qué pasa? La ventaja que tiene En el portafiltro 105 Es que yo puedo mover Mi polarizador Una vez que tengo Mis filtros Metidos Directamente ¿Qué pasa? Pues que es mucho más funcional Y mucho más cómodo ¿Eh? Bueno Vamos a quitar este filtro Y vamos a quitar el polarizador Para que veáis También un poquito En el sistema Lee Cómo funciona El tema del polarizador Aquí podéis ver Que tenemos las tres renunas Para meter el polarizador Pero sin embargo En el sistema Lee Vemos que tenemos Otros cuatro tornilletes Ahí Pues aquí Es donde deberíamos Quitar los tornillos Comprar una anilla adaptadora Y la anilla adaptadora La colocaríamos aquí Meteríamos los tornillos Y lo enroscaríamos Aquí tendríamos En este caso La anilla Lee Siempre fija Al portafiltro ¿Vale? Aquí como podéis ver La podemos sacar Y la podemos meter Con lo cual Pues es una funcionalidad Que tiene extra Y más fácil